Los integrantes de este grupo son Profesor Guillermo Bello, Julián Alfonso, Jonathan Casanova, Juan Pablo Sosa, Hernán Cortáñez, Luis Antópez, Mabel Rodríguez, Laura Saavedra y Michael Juntero. La categoría a la que pertenecemos es Expulsionistas y nuestro problema es el espacio público que se presenta aquí. Ya que el ánimo de la zona de Matos Unidos se estaciona sin ningún permiso. Una de estas soluciones es que pongan un parqueadero automatizado para que ya no haya más de un vehículo acento.